Muy bien, pues nos encontramos aquí en el centro de medios en Los Ángeles, California en el marco de la semana previa del Super Bowl 56 y aquí me encontré con una personalidad de los medios mexicanos en el fútbol americano de la NFL y fútbol americano nacional Una Vaca Sagrada, un honor para mí estar aquí con Aarón Soriano ¿Cómo estás Aarón? Muchas gracias César, un gusto, un saludo a todos nuestros amigos de Radio 13 fue mi casa Radio 13 en algún momento, en los años 90 y contento de platicar aquí contigo Muchas gracias, sí, lo que me platicabas Bueno, antes de Radio 13, cuéntanos un poco de tu amor por el fútbol americano de tu niñez, cómo empiezas, cómo te toca esta pasión porque estamos aquí, pues muchos, o yo creo que todos, el 100% de los que estamos aquí dudo que alguien que esté aquí no sienta la pasión por este deporte ¿Cómo te tocó el fútbol americano a ti? Mira, empecé a jugar yo a los 6 años fútbol americano las Águilas Blancas del Politécnico y de ahí en adelante, pues bueno, ya sabes, empiezas a crecer y me toca ver un Super Bowl y a un tal número 88, Lin Swan y desde ahí me engancho con este deporte y en especial la NFL que es maravillosa y que el poder descubrir, pues ese equipo de los aceleros de Pittsburgh para mí fue extraordinario, estaba yo chico y empecé a seguirlo, ¿no? Obviamente Terry Brasho, Franco Harris, pero me enamoré del 88 y de ahí, pues es el número que utilicé en ese momento y que he peleado, bueno, y que peleé cuando jugaba fútbol americano que decían, yo soy el 88, yo soy el 88 ¿En qué año fue ese Super Bowl? ¿Fue el 13 o...? Sí, sí, exactamente Y de ahí... Ah, el que... el pase que suelta Jackie Smith en el... a la cerrada de los Cowboys o no? De los Cowboys, exactamente Contra los Cowboys Que termina 35-31 Exactamente Bueno, pues ya traes todo el bagaje ahí Todo el bagaje, sí, bueno Yo no, yo no... Tú no eres acerero, pero este... Soy Cowboy, pero no me tocó a mí Estaba yo, pues, mucha... ¿Qué año fue ese Super Bowl? Ah, yo he de haber tenido unos 11 años, 12 años, más o menos ¿De qué año eres tú? De 65 ¿Del 6-5? Del 6-5, sí Ah, entonces fue por ahí del 6-6, 6-7 Sí Perdón, del 7... 76-77 este... ¿Cómo estás, Dito? Toma 100, hermano Entonces, ahí entonces te haces fan de los... Fan de los Steelers Con ese Super Bowl Sí, con ese Super Bowl Y fan de la NFL Yo creo que fue la primera vez que yo me senté a ver un juego completo Que fue un Super Bowl Y fue ese Ya, los finales de los 70 70, exactamente Y entonces ya desde los 6 años jugabas en Águilas Blancas ¿En dónde jugabas? Ahí en el Instituto Politécnico Nacional En el casco de Santo Tomás En el casco de Santo Tomás Y yo era vecino de la Colonia Santa María de Rivera Posteriormente de la Nueva Santa María Pero pues nada más nos dividía el circuito interior Pero ahí, ahí este... Pues ahí hice, ahora sí que mi carrera de deportiva hasta la Liga Mayor Hasta Liga Mayor ¿Y cómo te fue en Liga Mayor? Muy bien ¿Cómo te fue en tu carrera, digamos? Afortunado Mira que era yo malísimo como jugador Pero tenía excelentes compañeros Y conseguimos muchos títulos para el Politécnico Y para las Águilas Blancas En Liga Mayor conseguí dos títulos En 1988, que fue mi año de novato Y en 1992 también fui campeón nacional Ah, padrísimo Con las Águilas Blancas Con las Águilas Blancas, sí ¿Y qué tal el ambiente? Sobre todo en los clásicos contra los Pumas Y contra la selección Puma ¿Ese es algo que se perdió? Que ya no está, pero es indescriptible Es una pasión y un orgullo El jugar un clásico poli-universidad Y tuvimos el privilegio De mis cinco años de Liga Mayor Fui cuatro años selección Politécnico Un año no porque Nos ganaron la final en Liga Mayor En 1989 en Los Pieles Rojas Y el coach Manuel Rodero dijo No, no hay selección Y lo dejó Y no se pudo retomar Entonces, ese clásico Las tradiciones que había En el encender las antorchas El que la gente llegaba Desde muy temprano Y el juego Era a las cuatro de la tarde Para que el kick-off Se diera con luz natural Y que terminara con luz artificial El partido Son tradiciones Y son colores Que pues obviamente Uno respeta mucho al rival Tanto a los Pumas Y todos los rivales Pero pues era la selección El orgullo de pertenecer A una selección Y más de tu institución ¿Y se perdió? ¿Por qué se perdió? Ya no se juega Por cuestión de los porros Las autoridades Tanto del Politécnico Y de la Universidad Decidieron ya no Tratar de controlarlos Y para ellos Fue más fácil eliminar Lo que es el clásico nacional Que se jugaba Desde 1936 Wow Ah, desde el 1936 Sí Desde la fundación Justo de Radio 13 Mira De ese mismo año Fíjate, ya me lo aprendí Fíjate, ya no me la sabía Ese dato, pero ya ¿Quién te lleva a ti? ¿A tu papá? ¿Tu papá se te lleva? ¿O cómo llegas A la zona americana? No, no, no La vagancia Yo vago natural Este Crecí en la calle Jugando Y vagando Y este Y de repente Vi a una persona Que vivía En los edificios Donde habitábamos Ahí en Santa Marina Rivera Y llegó con fundas Y casco Y traía sus Este Bueno, no El casco lo traía en la mano Y las sombreras Y el jersey Y iba caminando Era un vecino Que ahí Que jugaba En las Águilas Blancas Y pues nosotros Lo que corríamos Era A ver, préstame tu casco Y te lo ponías de niño Y ahí ibas corriendo Y a ver tus sombreras Y me las dejas poner Y entonces dijo ¿Por qué no van a jugar? Hay categorías infantiles Y este Y fuimos todos Los chamacos De la cuadra Cuando nos dijeron Que cobraban Entonces nos regresamos Pero este Tuve la fortuna De que Pues de que No pagué Y entonces ahí me quedé a jugar Me quedaste a jugar Me quedé a jugar Y digo No pagué esa vez Este Pero Pues ya después Me apoyó la familia Para que siguiera jugando Fútbol americano ¿Y tú solo Una mujer? Una mujer Una mujer Sí Afortunada Sí Exacto La consentida La consentida Y bien resguardada Muy bien Oye Y este Y después ¿Cómo es que tú vas? Bueno perdón ¿Practicabas algún otro deporte En tu niñez? Sí No no Bueno Debo de decir Que yo soy americanista Y este Y fui al club america Tenía yo la fortuna De que fui al america Y fui bien aceptado Era yo un buen portero Y de repente Se juntaban las temporadas Dentro del america Y del Y del Y del fútbol americano Y jugabas el mismo sábado Entonces tenías que decidir De donde ibas Y me iba al fútbol americano O sea ahí fue La 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 disyuntiva Y Y bueno Cuando hay temporada de básquet Pues ibas a jugar Básquet Bolíbol Bolíbol Trompo Valero Rayuela Lo que hubiera O sea Te gustaba Atrapar pelotas O sea bueno Como portero Y como receptor Al final Exacto Cambiaba La forma del balón Pero era Era por ahí Por donde Sí Era por donde iba Exactamente Pero si a mi El fútbol americano Me atrapó La disciplina Absolutamente Yo le Le atribuyo mucho A eso Al orden Y al compañerismo Que hay en un En un equipo De fútbol americano Así es El deporte Que te permite Bueno Que ilustra Lo que es la vida Caerse Y levantarse Formarse Y volver A intentarlo Y crecer Y crecer Con mucha Gente Por ejemplo En un equipo De americano Tienes A tantos Compañeros De diferente Religión De diferente Estrato Social De diferente Cultura De diferente Como decíamos Todo Y todos Tienen que Trabajar En un bien Común Que es el Que te lleva Que es el Fútbol Y el Trabajar En conjunto Correcto Oye Aroni Cuéntanos Bueno Como es que Te vas planteando Después Ahora que estás Pues ya Me comentabas Ayer Que es Tu cobertura Número 27 Superbowl Número 27 Tu primero Fue El Superbowl 30 El primero Fue el 30 Yo no supe Ni que demonios Hacía ahí Porque iba yo Cuando supe Que iban los acereros Y supe Que tenía yo La primera Acreditación Pues estaba vuelto Loco Imagínate Mi primer Superbowl Y vas a ver Al equipo De tu afición De tus amores Entonces Era una mezcla De emociones Muy padre Pero En realidad No sabía Ni por donde Empezar a correr Hacer entrevistas Buscar Este Quería yo Comportarme Muy profesional Pero no dejaba yo De admirarlos En ese momento Digo Yo veía a Nilo Donnell En ese momento Y decía Wow Pero al terminando El partido Decía yo Le inventabas la madre Sí Justo Muy cómico Porque Hay coincidencia Que el partido Que te Detona La afición Y el amor Por el fútbol americano Y por los acereros De Pittsburgh Es Ese Superbowl 13 Que lo ganan Y después Como parte de la prensa Tu primer Superbowl Es el 30 Que justo juegan Los Cowboys Contra Coincidencias Exactamente Coincidencias El primero que veo En la televisión Me toca verlo ganar A mi equipo Y el que me toca Ya de manera presencial Me toca verlo Perder Sí Sí pues sí ¿Y cómo llegas A los medios De comunicación? ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Cómo se empieza A fraguar Este camino En los medios? Algunos saben Mi historia Otros no la saben Te comparto Fotografías Ahorita terminando Para que te rías Un poco Algo inédito ¿Vas a decir aquí? Pues no No, ya sabían Muchos saben ¿No? Muchos saben Yo era El aguigol La mascota De la selección nacional Del mundial de 94 Yo era la botarga Yo me metí a la botarga Me tocó La fortuna Porque un día Me habla un amigo Juan Carlos Casasola Lo conocen En Guerra de Chistes Lo conocen En Solo para Mujeres Juan Carlos me habla Y me dice Oye acompáñame Voy a hacer un casting Yo dije Vamos te acompaño Ya estaba Ahí un puesto ¿De qué es? Me dice Es una botarga Entonces yo le digo Él es actor Le digo No, ¿Cómo crees? O sea, botarga No, no, no Tú eres un actorazo Tú pintas para ir en grande No, no ¿Cómo una botarga? Yo me imaginaba La botellita de Fruzzi De Chabelo O algo así Me dijo No, es algo de la selección nacional Ah, perfecto Fue Y se queda en el casting A él lo aceptaron Y enseguida le dijeron Ya Él es muy cotor Es un cuate muy abierto Y él Le dijeron Ya tú eres Ya no vamos a probar A más gente Tú eres el aguigol Nada más que necesitas Alguien que te ayude Porque es muy complicado Traer el traje Y todo Y este Y volteé y dice Él Y yo Pues sí Pues es con la selección nacional Salvámonos Y cuando ya estaba En la pretemporada De la gira De la selección A Juan Carlos Le hablan Y le dicen Te tienes que ir A grabar dos mujeres Y un camino A Tijuana Aquí cerca De la frontera Y se fue a grabar Un año Totalmente allá Y dejó El aguigol Entonces Pues tu servidor Dijo Bueno Yo ya sé los movimientos Ya me los aprendí Ya sabía lo que tenía que hacer Y me quedé con el aguigol Entonces me tocó Y tuve el privilegio De ser el aguigol En el mundial de 1994 Guau Que padre Pero Yo ya quería entrar a los medios Ya había entrado En alguna ocasión En 1988 En Televisa Pero este No terminé de convencerme Porque ahí hay una situación Que es de meritorio Y yo tenía necesidad Ya de empezar A generar dinero Lo dejo Me termino La escuela Y regreso otra vez A picar piedra Y a intentarlo Y no se me había dado Hasta 1994 Con el aguigol Me abren la puerta En Televisión por Cable En el año siguiente Me abre la puerta Canal 11 Y TBC Sí TBC En el 94 Televisión por Cable TBC Deportes TBC Deportes Con un concepto después TBC era nada más Así un solo canal Después fue Este Al siguiente año 1995 Este El canal 11 Y seguí trabajando Con los dos De la misma manera Y en el 96 Entro a ESPN Tuve la oportunidad De entrar a ESPN De 1996 96 a 2008 Y este Pues ahí me fue Me fue muy bien De 2008 a 2014 En Fox Sports Y 2014 a la fecha En Claro Sports Y tú que estudiaste Comunicación 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 La carrera se llama Ciencias y No No hay comunicación En el Politécnico Ahí hay puro ingeniero Matemático Sí, 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 sí Yo estudié El Poli por las vocacionales Y las matemáticas Y yo nunca tuve el privilegio De estudiar en el Instituto Politécnico Nacional Fui a una universidad privada La Universidad del Nuevo Mundo De donde pues ahí estudié Ciencias y técnicas De la educación Ah, la Universidad del Nuevo Mundo El UNU Ahí en la En la herradura En la herradura ¿No existe? No Ya no No, ¿qué crees? Que un día Un día les dijeron Paguen por adelantado Su colegiatura A todo mundo Y como eran de puros judíos Dijeron todos Sí, ¿cómo no? Pues las hicieron descuentos Llegaron las vacaciones Llegó enero Y regresaron Ya la escuela estaba vacía O sea que hubo ahí Un fraude muy grande Pero bueno Yo ya no estaba en la escuela En ese entonces Tema de otra plática Sí, de otra plática Pero es un show así Que te platico Pero sí Yo estudié ahí Yo ya estudié en la Sí, sí, sí En la Santa María Cerca de la San Rafael ¿No? Son colonias vecinas Exacto Son colonias vecinas Exacto Ya cuando estaba más grande Vivía en la Nueva Santa María Sí, ahí vivía mi abuela En la San Rafael En la San Rafael Mira En Miguel Schultz Son 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 colonias Que conozco bien Entonces desde ahí Ibas a la A la herradura Mira, qué interesante Entonces bueno Entonces lo que te abre la puerta Es Aguigol TBC Y con TBC Cubres tu primer Super Bowl ¿Dónde fue? En Tempe, Arizona En Tempe, Arizona Sí, sí, sí Ahí fue el primero Que en realidad Pues llegué yo Con una camarita Y este Y una grabadorcita De esas chiquititas Y era todo ¿No? Sí, sí Con un celular Imagínate Todo 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 Que es ahora eso Sí, exactamente Así fue Oye Y bueno Que me digas Una Digamos Tu mejor cobertura O la que más te gustó Es complicado ¿No? Para no ponerte en la difícil Pero que me digas Las tres Las tres que más recuerdas Por la razón que sea Que me digas Y en orden de jerarquías Que tú me dijeras Oye, este, este, esto Porque en 27 Ya coberturas Arón Pues eres toda una enciclopedia Ayer me platicabas Todas las anécdotas Y demás Sí, lo que vives Alrededor de esto ¿No? Porque hay veces Que llegas con viáticos Hay veces que llegas Con una mano adelante Y una atrás Entonces las historias Dependen mucho de eso Cuando llegas cómodamente Pocas veces Tienes la oportunidad De vivir Pues esas vicisitudes Con las cuales Tienes que hacer Acto de malabares Para poder sacar Adelante una cobertura Te doy un Super Bowl El número 34 Para mí es el número 1 En mi corazón Por la simple Y sencilla razón De que imagínate Decíamos Ese Super Bowl Me tocó entrevistar A Michael Jordan A Wayne Gretzky Este A Dan Marino A Cassius Clay Y Mohamed Ali Tenerlo aquí sentado Viendo juntos Una pelea De boxeo El sábado previo Al Super Bowl Peleó Mike Tyson Y entró a la sala De prensa Y entonces Todos nos quedamos así Y todos Digo Porque íbamos Un grupo Antes había mucha Prensa mexicana Si ahora te das cuenta Casi no hay Casi no hay Por lo caro Que es el Super Bowl Y porque han estado Pues de alguna manera Recortando Yo creo que hay que Portarnos bien La prensa mexicana A raíz de lo del jersey Y nos partió El queso A todo mundo Pero Este Pero ese Super Bowl Nos quedamos Cerca de ocho Personas En una sola habitación Entonces Para no estar Encerrados en la habitación Y aparte Había nevado Nos quedamos En la sala de prensa Hasta que aguantáramos Y ya irnos nada más A dormir Y regresar ya Al otro día Para estar listos Al fuego Y casi siempre He tenido la fortuna Y los colegas Que tenían más años Que yo Que ya no vienen Desgraciadamente Me decían Es que hay que llegar El lunes Desde el lunes Porque todo mundo decía Digo Mi primer Super Bowl Yo no llegué el lunes Yo llegué un jueves Y yo pensaba Que el jueves Era la onda Y ya Ya se me había ido Todo esto Ya me había perdido De toda esta magia Que esto siempre ha habido Esto siempre ha existido Pero Pero ese Super Bowl Llega Se sienta Bueno Le hicimos lugar Porque estábamos ahí Esperando a que pasara la noche Y todo Y entonces Llegó con muchas personas Acompañado Casio Slay Mohamed Ali Se sienta Y este Y pues señor Aquí Entonces todo mundo Estábamos aferrados A estar junto a él Para ver la pelea Y dijimos Bueno Un round cada quien Un round cada quien Tuve la fortuna Del primer round Yo por haber hecho el lugar Dije yo Yo primero Yo primero Entonces pum Me levanto Me voy Segundo round Pau Se acaba la pelea Todos se quedaron Se quedaron así Como diciendo Hijo de Pero bueno Si Estamos al aire Caballero Estamos al aire Es cosa seria Te emocionaste Y este Y este Entonces Pues esa vez Fue una cosa Fantástica Porque Pues tu foto Con Mohamed Ali Este Que nunca me la entregaron Con esas famosas cámaras Mavica Nos la tomaron Y nos la tomó Uno a todos Y no la pasas No la pasas No la pasas Porque antes no había Como transmitir Como hacer todo eso Si no llevabas tú Tu camarota Este No lo hacía Y donde está ese canijo Para buscarlo Y pedirle tu foto Ya Sigue vigente o no No ya no sigue vigente Pero se la vuelve a pedir Y me dice Si la tengo Pero tengo Era de disquete Donde no la tomó Entonces De todos esos disquete Por favor Búscala Y siempre nos dice Si creo que si Y cada vez que me encuentro Ya la tienes Órale va Ya se que no la tiene No me la ha dado Si no Ahora encontrar una Una computadora Que tenga el disquete Me ves que eran de 3 un cuarto 5 un medio No 3 un cuarto 3 un cuarto Esos este Este De Sólidos El floppy El floppy El floppy Y fíjate En ese Super Bowl Estábamos Estábamos Al final Podías bajar al vestidor Y era algo mágico Era algo extraordinario Porque bajabas al vestidor Y todos andaban Allí En la fiesta Y uno de los compañeros Que venía Era fan de los Rams Y ese Super Bowl 34 Fue campeón Del equipo De los Rams Bueno Estábamos en el vestidor Y estaban todos En la fiesta Eh 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 Y de repente En una esquina Estaban los utileros Y se estaban tomando La foto con el Vince Lombardi Paz 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 Y de repente Este cuate Se le escuela Con su jersey De los Rams Y agarra El Vince Lombardi ¿Me permiten? Si Una foto Y ellos mismos Le tomaban la foto A él Entonces lo vimos Y nos empezamos a acercar Así como que Oye Pues este Pues así como que Quiero cargarlo ¿No? Y nos acercamos Y tuvimos el privilegio De cargar el Lombardi Pum Ya gracias Y alguien de la NFL Se dio cuenta Y dijo Tranquilos Este Ustedes por allá Ustedes Ah Ustedes son prensa No, no, no Lo lo quitó Bueno el chiste es que Esas son anécdotas Que solamente se viven Estando aquí Invaluables Exacto Mira y están aquí Ese fue el Super Bowl De la temporada del 99 El primer Super Bowl Del milenio ¿No? De enero Febrero del 2000 Del 2000 Exactamente Ganan los Los Rams A los Titans Exacto Te queda una yarda Si Dyson Que estira el brazo Bueno ya había hecho Down Y todavía estiró el brazo Un gran Super Bowl ¿No? Si Fue bueno ¿Dónde fue? Ese fue en Atlanta En Atlanta En Atlanta Pero mira En Georgia Una nevada tremenda Otro que me marcó mucho Fue el 45 Ese fue en Dallas Con el AT&T Ah Green Bay contra Pittsburgh Sí Entonces De repente te ponen Y Iba yo bien Iba yo con viáticos Esa vez Pero se les ocurre decir Te dejo en medio del hotel Que diga Del estadio Y del centro de prensa Y yo dije No Déjenme Este Déjenme por favor O en el estadio O en el centro de prensa Pero no me pongan ahí Si No 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 Mira No sé qué Que por estrategia Pero dije No Mejor déjenme En el centro de convenciones ¿Con quién ibas? ¿Con qué medio Iba a hacer ese entonces? Ese iba con terra Con terra Con terra Ah, terra, claro Ajá Este Y entonces Me ponen En medio Y cae una nevada Y cae una nevada O sea Yo soy salado Para las nevadas Salado Cae una nevada Espantosa Que fue donde Se paralizó Todo Todo el estado Y de repente Era el día de medios Era el martes De día de medios Y resulta Y resulta Que no podíamos salir No podíamos salir Estaba paralizada La ciudad Pues tú hablabas A un taxi No, pues no hay Hablabas Y ya sabes No existía tanto Lo del Uber Como la demanda Pero En ese momento Te decían Sí, pero te cobramos Doscientos dólares Ay, caray Este Pues sí Órale pues Ya no te quedaba De otra Si no No ibas a llegar Pero estaba paralizada La ciudad Resulta Que no llegó El que pedimos Y dijimos Hasta Qué bueno No, pues ya me salvé De mis doscientos Y nos fuimos Caminando A un Este A un Walmart Que estaba Muy cerca Y dijimos Ahí agarramos a alguien Le damos una lana Y que nos lleve Pues nadie O sea, estaba vacío Había un caos En esa situación Resulta que de repente Un paisano Nos dice Oigan Pues yo veo Que ustedes andan Buscando Quien les dé raide Y así los digo Raide Y este Y yo no traigo gasolina Ustedes le ponen Lo que quieras Te lo llenamos Pues órale Y ahí vamos En su camioneta Era una van Pero estaba Toda llena de comida Sucia por todo No había asientos Atrás Este No, no, no Una cosa Pero dijimos Vámonos Bueno El señor Choca en el camino O sea Son cosas que te pasan Choca en el camino Este Fue una locura Se baja Y ahí me di cuenta Cómo se arreglan Aquí los seguros Son bien fáciles Mira aquí está mi seguro Ahora le va Yo le llamo Y se van Adiós Aquí no tienen bronca Llegamos tarde No vi la presentación De los aceleros Nada más llegamos A la de los empacadores De Green Bay Esa es una de las anécdotas Que decíamos Es Tú tienes que cumplir Con tu trabajo No sabes cómo Porque si tú les platicas Eso de la chamba No te la creen No te la creen Te van a decir No es cierto No llegaron Porque se quedaron dormidos Porque pasó esto Y eso fue Algo que a mí Me marcó mucho Le marcó ese Ese hecho La hazaña de llegar La hazaña de llegar Hay una diferencia Entre la constancia Y la perseverancia La constancia Es hacer siempre Lo mismo La perseverancia Es la constancia Venciendo obstáculos Y tú lo que me decías ayer De que oye Lo que comentabas hace rato O sea En estos 27 Super Bowls A veces has traído viáticos A veces no A veces un mix Es una mezcla De lo tuyo Con lo Del medio Pero el chiste Es que dices Como tú me decías El chiste Es estar aquí Estar aquí Hacer un currículum Gracias a eso Es que tienes Esta mesa En la mesa Donde estamos Es dentro Del centro de medios ¿Cómo le llamas? El Road El Radio Road Radio Road Aquí no cualquiera Está Aarón No cualquiera Solamente dos medios Mexicanos Tenemos estos Dos medios mexicanos Y bueno Aarón Me invitó A estar aquí No bueno Pues ahora sí que Y bueno Pero no cualquiera Puede estar aquí Aquí están La crema innata De las televisoras De Estados Unidos Y solamente bueno Aarón Por este currículum Que has hecho Y como dices Por esa perseverancia Pero bueno continuando Entonces ese también Te marcó Mucho 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 Precisamente Por esa anécdota Y me costó mucho trabajo Porque pues hay veces Que tienes jefes Que te la creen Y hay veces que no Entonces bueno No te la creían Oye Oye ¿Por qué no han mandado Lo de los Este Lo de los Steelers Te quedaste dormido Cuando te dicen eso Se te revuelve el estómago Dices a ver Espérate Ojalá estuvieras aquí Para ver Cómo está Cómo está el trabajo Cómo está el clima Cómo está todo O no has leído Las noticias Fue un caos Inclusive fallecieron Algunos Este De la nevada Que cayó en la noche Fallecieron algunos Este Empleados Del AT&T Porque el estadio Tiene una parte Inclinada Y de repente Ese hielo Se cayó Y ellos estaban abajo Estaban dándole Mantenimiento Y Y los mató Y los mató Que fue una noticia También muy fuerte Pero obviamente Pues este No es lo que tú Vienes a cubrir Pero nos tocó Precisamente Ver cómo tenían Todo cercado Y este Precisamente Porque había estado El accidente Ok Muy fuerte Y bueno ¿Y cuál sería el tercero? El tercero El tercero A mí A mí me gusta mucho Por ejemplo Pues también El lado El lado padre El lado amable ¿No? Cuando todo te sale bien Porque te digo Hay unas que son Pero cuando dices Oye Qué suerte Así que Yo te diría Lo mejor En Jacksonville En Jacksonville Ahí fue maravilloso Porque tuve la oportunidad De cubrir varias disciplinas Y de repente Encontrarme a Paul McCartney Que estuvo en el show De medio tiempo Entonces Entonces pues En Jacksonville Sí Entonces fue algo maravilloso ¿Dónde te lo encontraste? En una En un restaurante Pero fue así Digo No No Dije Ay ¿Cómo estás? Paul Sir Paul ¿Cómo estás? Entonces no Me lo encontré Nada más así Y dije Si lo saludé Así como Si fuera mi cuate ¿No? Niña malo hizo esto Pero el haberlo visto De cerca Para mí fue fantástico Ya verlo en el show De medio tiempo Con el primer Este El primer toque De guitarra Que hicieron Ya para mí Ya fue maravilloso Pero eso es otra cosa Nuevo Orleans También Este Una ciudad muy peligrosa Y siempre uno anda Dando vueltas En la ciudad A ver qué más te encuentras A ver qué más puedes reportar Intentos de asalto Porque te ven con equipo Te ven con esto Y dicen Ahí está el turista Y ahí están los viáticos ¿No? Entonces Esas son otras de las cosas Que vives Para no nada más Estar Sí Para no nada más Estar encerrado Aquí por ejemplo En la sala de prensa Porque muchas veces Se acaba la actividad Y pues Tú tienes que seguir reportando ¿No? Claro Hay veces que te dicen Oye Este ¿Por qué no te vas al estadio Y desde ahí me reportas? Pues Porque está como a Como a 50 dólares de distancia Ajá Ajá Y este Y te digo Hay veces que juegas mucho Con esto de los viáticos ¿No? Sí, sí Claro Y dices Bueno Pues va de mi bolsa Y vas y haces Pero luego ya Se hace como una obligación Claro Buscando la nota Buscando la nota El tema en Nueva Orleans Exactamente Sí Oye Y este Y bueno Ya hablando del tema deportivo ¿Cuál es la La jugada Que más O las jugadas Que más te han Dejado Marcado En los Super Bowls También que me enumerarás Unas tres Las principales Que me dejaron Marcada Estuvo cañón Creo que ese fue El de Arizona Donde Donde La atrapada La atrapada De este De Tyreek Tyreek Hill Que la agarró Con una mano Mira Esa la tengo presente Porque dijimos Ya se acabó Ya se acabó David Tyreek David Tyreek Tyreek Sí Que la agarra Con una Sí cierto Que la agarra Con una mano Esa es una Porque ya se acabó Ya A la goma Y se fue en 42 42 Sí En Arizona Exactamente Y bueno Ahí Eli Manning También se zafa No se caracteriza Por ser tan hábil Se zafa De la jugada Y este Ya lo tenían Capturado Y suelta en fase Bueno Esa es una La otra La recepción De 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 Washington En el En el Super Bowl Donde Ben Rottisberger Este La pone en la esquina ¿No? Ah sí Contra Arizona Contra Arizona Porque ya también Lo dábamos por perdido Por perdido Porque cuando Cuando anota Que es en la esquina Pero cuando se levanta Este Larry Fitzgerald Y se va Ahí Ahí también dijiste O sea Se levantaron Y ya se te vinieron encima Esa jugada también La tengo La tengo muy presente Y pues ¿Quién era el receptor De Pittsburgh? En esa No recuerdo Me dejaste Bueno Ahorita te lo digo Sí, pero si la jugada El pase a la esquina Fue en 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 2008 Sí 2008 2009 Que ahí fue la gran jugada Este Pues también Gana Pittsburgh Arizona Gana Pittsburgh Arizona Y al final 27 23 Y fue Fue algo También Este De último De último Momento De último momento Mira yo no le voy Ni a 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 No Hace 7 Años Sí Exacto No le vas Ni a Ni a Ni a Otro Pero de repente Te desinfla Por decir ¿Qué pasó? Hasta la fecha Dices ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Ahí Ahí Consideras Bueno Tú Como Como gente Jugaste En fútbol Americano Y tantos años En este negocio ¿Quién consideras Que tuvo El error? El coordinador Ofensivo Russell Wilson El receptor El coach ¿En dónde radicó Ahí? El head coach Sí Pete Carroll Fue el del problema Pete Carroll Sí porque él Puede mandar la jugada Pero si él dice no Él escucha ¿No? Sí Claro Él escucha Y si él Él dice O sea Él sabe que El coordinador Ofensivo Dice Este pase Manda la jugada El pase fue mal lanzado ¿No? De entrada Pero El que autoriza Que ese pase se lance Fue Pete Carroll Y al final de la conferencia Te digo Teníamos el privilegio De bajar Corriendo Y entrevistarlo Así de cerca Y él dijo Asumo todas las responsabilidades Mías ¿Quién dijo? Pete Carroll Ah Pete Carroll Sí Él dijo Esto fue Esa jugada También es cuando dices Wow Cuando ya tienes algo Y de repente Pues ya cantabas victoria Y esto no se acaba Hasta que el árbitro Pita el final Sí Aquí nada más Para el auditorio Llega a la yarda Uno Segunda y gol Sí Primera y gol Bueno Primera y gol Además tenías La yarda Lynch Se la dabas Que era un toro Estaba en su apogeo Y digamos Le das el balón Con una yarda Prácticamente era un touchdown seguro Sí Y faltando menos de 30 segundos En el reloj Intercepta Patriotas Con Malcolm Butler Que de hecho Malcolm Butler Era un defensivo secundario Que ni siquiera Era titular No hombre Y se encontró Con un Y ahí se da Uno de los grandes Fiascos De un equipo Que deja ir El Super Bowl El equipo De los Seattle De los Seattle Seahawks Sí 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 Te digo Para mí Eso fue También algo Que dices Me deja marcado Porque no cantas victoria Ejecuta y termina Todo lo que venías haciendo Sí Cierra los partidos No justo lo que le ha pasado A los Rams Ahora que le estuvo a punto de pasar Contra Tampa Bay Y Tom Brady No hombre Imagínate Pero es que con Tom Brady Te pasa con todos Ya no puedes confiarte Sí Y contra los 49ers En la semana 18 También de esta temporada No cierra los partidos Bueno Pasando al juego Aarón ¿Cómo ves este Super Bowl? ¿Quién va a ganar? ¿Cuáles son los match-ups interesantes? ¿O cuál que tú quieres ver? Fíjate que ¿Cuál es tu expectativa? Yo creo que sí Mi favorito Los Rams ¿No? Por Lo siento más completo Cincinnati Es una agradable sorpresa Agradable sorpresa Porque ahora todo el mundo Está enamorado de Cincinnati Y todo el mundo quiere Un 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 souvenir De Cincinnati Porque Joe Borough Con su Boroughmanía Ha conquistado a todos Pero Ya en el juego Hablando De esto Creo que sí hay una serie Una serie Muy seria Diferencia En las líneas En las líneas La línea ofensiva Insisto No entiendo Cómo un coreback Gana un partido Y lo capturan ocho veces En un juego Claro Hay otros factores Borough es el chico maravilla En este momento Carismático Tiene a Chase Tiene a Tee Higgins O sea Tiene una Un par de receptores Un grupo de receptores Chase es para mí Un cuate que puede llegar A ser de lo mejor Hay que esperar a verlo En la siguiente temporada Ya cuando le aprendan Los movimientos Y lo casen Pero ahorita No lo paras En un uno a uno Este novato Te hace pedazos Y la confianza Que tiene Porque aparte Heisman Campeón nacional En la NCAA Y ahora Puede ganar el Super Bowl Nadie lo ha hecho Nadie lo ha hecho Pero lo siento Sin presión Lo siento sin presión A Borough Y del otro lado Matthew Stafford Lo trajeron Para ganar el Super Bowl Entonces él ya sabe Qué tiene que hacer Y él sí tiene presión Él sí tiene presión Pero bueno Tiene a Odell Beckham Jr Tiene a Cooper Cup Este Creo que tiene También Va a ser un buen Circo aéreo De parte de los dos equipos ¿No? Ramsey No lo vi tan bien En playoff Me tocó verlo Cómo se lo comían Varias veces Y el cuate enojado En la banca Entonces van a hacer Buenos duelos Yo no sé si Chase Diga Ah quiero a Ramsey Ahí porque ya vi Que todo mundo le está Es su cliente de todos Entonces Y a ver si reacciona También Pero para mí La clave va a ser La línea Aaron Donald Y lo que pueda hacer O sea Y Von Miller Etcétera Etcétera Van a Von Miller ya sabe Lo que es ganar Un Super Bowl Aaron Donald Es un monstruo Entonces Van a estar encima De él Saben lo que El error Lo va a hacer Si le dan presión Si no le das presión A Borrow Te va a hacer pedazos Así es Y bueno Y aún con presión Fue de los mejores Corebacks O fue bueno Con presión No todo lo contrario A un Garópolo Por poner un ejemplo De acuerdo Todo el mundo habla De ese matchup De la línea ofensiva De Cincinnati Contra los front seven De los Rams Y bueno Y muchas veces Hacemos esas predicciones En todos los partidos Y en los Super Bowls Pero digamos Si aislamos esa parte De las que Todo el mundo Estamos hablando En esta semana ¿Cuál podría ser Otro escenario Que se pudiera presentar? Que dijeras Bueno El equipo de Cincinnati En la tesitura De que controló Al front seven Como lo hizo Contra el front seven De Kansas En la final ¿Qué otra cuestión Vieras tú Que dijeran Bueno este matchup O esto podría suceder Como segundo escenario El segundo escenario Para mí Es Fíjate que Los linebackers De Cincinnati Estos cuates Este quizá No traigan Pratt y Logan Wilson Y no tengan No tengan el nombre Tan De marquesina Nombres Pero sabes que Si tú los ves Vi un reportaje Y digo Y no es porque yo diga Ay ya vi el análisis No Vi un reportaje Que le hicieron En la NFL Network Y la manera En la que se mueven Siempre están ahí O sea No los engañas Tan fácilmente Yo creo que ellos También van a ser clave Para que Matthew Stafford Este pueda De alguna manera Ejecutar O no ejecutar Dependiendo Lo que hagan ellos Porque están muy atentos Precisamente A todo Difícilmente Insisto Les corres Ellos te alcanzan Si pasas A los frontales Ellos están ahí Siempre cumpliendo Con su trabajo Tal vez llegan Y te taclen Cinco llardas Pero también Cubren muy bien pase Para mí Esa es la clave Esos dos linebackers Que tienen Son muy buenos Dependiendo Obviamente Si juegan con dos O si juegan con tres O que sorpresa Vayan a sacar Pero yo no creo Que vaya a haber Muchas variantes Ya es el Super Bowl Han jugado Toda la temporada Quizá por ahí Unas dos jugadas Que puedan De alguna manera Sorprender Pero El plan de juego Ya está hecho Si como muy ordenada La unidad defensiva De Cincinnati Se ha comportado Se ha comportado Digamos De forma disciplinada Ha mantenido los juegos A la ofensiva A Burrow ¿No? Si Y entonces Eso podría Podría pasar De hecho Para digamos Finalizar Esta parte Ahí Ellos son pues Dirigidos Por el coordinador Ofensivo El coordinador defensivo Por Anarumo Por Zach Taylor El head coach ¿Cómo ves Este departamento Digamos De los coaches De la gestión ¿A quién Notas más sobrio O más digamos Más temple A la hora cero? Yo creo que Sean McVay Se debe de haber aprendido Lo que es llegar A un Super Bowl Y no ganar Ya lo debe De tener Bien educado ¿Y tú crees Que ya lo aprendió? Porque a Kyle Shanahan Como que no se le Si no se le dio ¿Verdad? No se le ha dado ¿No? Se le ha dado Pero sabes que Este Es un cuate muy inteligente Es un cuate muy Su tendencia es ofensiva Él fue coreback En su época colegial Sean McVay Entonces Creo que Le faltaba eso El tener A un Matthew Stafford Ya se lo trajeron Ahí está Cumplió Y ya los tiene En el Super Bowl Hay que ver El último paso Y del otro lado Pues obviamente Insisto Dos Head coaches Un staff Muy joven Por primera vez En la historia Que eso también Puede pesarles A ambos McVay La edad de McVay Y la de Taylor Sumados Es A lo mejor Lo de un Bill Walsh En su momento Cuando Estuvo con San Francisco ¿No? Sí, sí Pudiera haber sido Eso Pero Son dos Son otras generaciones Y son dos mentes Brillantes Y de hecho Bueno Zach Taylor Fue discípulo De McVay Como coach De corebacks Hace tres años El Super Bowl Hace tres años ¿Le ves alguna Debilidad Al equipo De Rams? Sabes que El Superímetro Es muy inconstante Yo vi Yo vi como Los vulneraron Todos Y sacaban Del juego También ¿No? Y de último momento Bueno Los play-offs Que vimos Fueron muy apretados Todos los marcadores Hubo por ahí Uno creo que Me parece Que si fue Disparado Pero en realidad Todos los play-offs Fue por diferencia En muchos partidos De un gol de campo O de un touchdown Pero no más Entonces Eso puede También para mí Marcar algo distinto Bueno Ayer escuchábamos A Michael Irving A Warren Moon Y ellos decían Que para muchos Estos han sido De los mejores play-offs Que ha habido En la historia ¿No? Sí Y en general Una temporada Con bastantes juegos Que se decidían Por un gol de campo En tiempo extra Y demás Sí, exacto En número ¿No? Sí, imagínate Antes decías Ay, ¿cuándo va a haber Un tiempo extra? Y vamos a ir a tiempo extra Pues ya pasó muy seguido O sea, ya se Por lo cerrado De los partidos Por ese lado Y además Decías Tienes 13 segundos Para llegar al otro lado Y estás en tu yarda 35 Y ¡pum! Touchdown ¿No? O sea Esas cosas sucedieron En esta época Maravillosa ¿No? De que nos ha tocado El privilegio De ver De, insisto De una generación De corebacks Que se van Como un Tom Brady Como un Ben Roethlisberger Con un Drew Brees Que se fue la temporada pasada Todos esos corebacks Que dicen Pues ya, ya me voy Y estas nuevas generaciones Que Pues muchos dicen Prefiero Pues bueno A ver Este Sobre todo En la americana ¿No? En la conferencia americana Exactamente ¿No? M. Ramsey ¿Cómo cubrirías A Jamar Chase O a Tyler Boyd O a Tee Higgins? ¿Sabes qué pasa? Es que ¿Cómo cubres ese tipo De, 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 de De canines? Son súper atletas Tanto ofensivos Como defensivos Entonces a Ramsey Si le dices Oye Dale un colchón De 10 yardas Para que no te rebase Te va a decir No porque me va A completar el corto Entonces son cuates Tan atrevidos Tan Están mentalizados Para decir A ver Te voy a cubrir Aquí Así Y no te voy a dejar Hacer nada Claro En una se te va Se te hace Por la habilidad Que tienen Es muy difícil Yo creo que lo debe De volver loco El defensivo Tiene la ventaja Bajar Subir Echarte para atrás En una llegar Y pegar Y echarte hacia atrás Sea paso Sea carrera No sé Volverlo loco El famoso trash talk También Que se utiliza mucho Vuelvelo loco Sácalo de sus casillas Porque si lo dejas A este chavo Que sea tranquilo Y que salga a hacer Sus rutas Te va a hacer pedazos Claro Yo creo que Ramsey Tiene que sacar Pues ahora sí que Dicen Son los malvados No los de la defensiva Pues sí Tiene que sacar Todo ese barrio Para poder Este Calmarlo Si no No va a ser difícil Algo más Que quieras Citar de este Super Bowl Del juego Como tal O ya Ya se dijo todo Pues yo creo que Este Está interesante Si ganas Cincinnati Caray Ya no Olvídate de pronósticos Olvídate de todo Ya no podemos creer En una sola cosa Porque de repente Haces análisis Y ves que todo está Bien Y dices No pues mira Este equipo es favorito Porque Es mucho más fuerte Y más completo Más de nombres Más talento Exacto Más talento Pero si llegan A Cincinnati Mira yo creo que Expertos No expertos Todas las entrevistas Que he hecho A ex jugadores Jugadores Y que le he dicho Predicción Me dicen Ganan los Rams Nadie me ha dicho Que gana Cincinnati Nadie me ha dicho Vas caminando Y sabes que alguien Está entrevistando A otra persona Y escucha Los Rams Y todo mundo pone Entre 30 puntos Y 20 O sea 30 puntos Que anota Rams Y 20 Cincinnati 10 de diferencia O un touchdown Pero ese es el rango Que están poniendo Pero no ponen Más de 30 puntos En el marcador He escuchado todo De 28 Abajo Abajo Si 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 Se ha comportado bien La defensiva de Cincinnati Con nombres Más que nombres Y los Rams Con una gran Gran defensiva Si 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 E insisto Estás en Los Ángeles Estás en Hollywood Oye por cierto Va a haber mariachis Ese día o no Porque los Rams Son visitantes Todavía nadie Me ha contestado Esa pregunta Ya la investigamos No 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 Fíjate No sabemos Pero fíjate Los Rams Los Rams son visitantes Ajá Locales administrativos Son Cincinnati Pero Pero los Rams Decíamos Oye cuando fuimos Al estadio Recordarás Todas las pancartas Que había Y que decía Nuestra casa Es nuestra casa O sea Si ustedes Son los Administrativos Pero Esta es casa Los Ángeles California Es la casa De los Rams Empieza la guerra También del marketing Y todo eso Si 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 Pues si Porque en la temporada Regular siempre hubo Mariachis De hecho el 12 de diciembre Que será recordado Por el día que fallece Vicente Fernández Jugaron los Rams Y le pusieron Había mariachis Todo Cada 15 días En el estadio Había mariachis Jalen Ramsey Bueno pues es amante Del mariachi De hecho se mandó A hacer un traje De charro Azul Azul rey El color de los Rams Muy bonito Con dorado Y bueno Esa es la gran incógnita Saber si va a haber mariachis Esperemos Esperemos que si Yo digo que si Una ciudad muy mexicana Los Ángeles Si 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 Ahora si que aquí Aquí hay letreros Donde dice Se habla inglés Así es No se habla español Se habla inglés En todo esto Mira yo te voy a enseñar Mi traje A ver si te gusta Me lo voy a ir a comprar A ver si se ve A ver si se ve Miren ahí está Un traje de los Pitbull Steelers De Aaron Soriano Me encontré una aficionada Aquí afuera Así le dije Oye sabes que Estás de parafina Oye y este Si bueno Aquí en el centro de medios Cabe señalar Que pasan personalidades Del espectáculo Es jugadores Hace rato vimos A Doug Prescott Del coreback De los Dallas Cowboys Darren Woodson También que fue Tres veces campeón Con los Cowboys En los 90 Con Jimmy Johnson También otro cowboy Que anduvo por aquí Hace rato CeeDee Lamb El actual receptor estrella Número 88 De los Cowboys Y bueno Estuvo con nosotros También un secundario De los De los gigantes De los gigantes De Nueva York Con razón Tú no lo querías Entrevistar Era de la división Rival Y bueno Unas rápidas Ah bueno Y porque la empresa Perdón La prensa Normalmente somos Más de 5000 aquí Y muchos estamos allá En un En un Media Workroom Como le llaman Pero bueno Acá Aro nos invitó Y bueno Aquí si está Muchas personalidades Unas rápidas Si yo te Si te Cito el nombre De Tom Brady ¿Qué me dirías? Me cae bien Hasta que llego a Tampa ¿Por qué? En Patriotas Tenía otra personalidad Lo de los balones Lo de la espiarra Los rivales O sea Todas esas cosas No 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 Pero cuando llega a Tampa Yo creo que ya era Ya era otra persona No sé si había códigos De conducta Y de manejo De imagen En este En Patriotas Pero era otro Era otro Y acá hasta te caía bien En Tampa Hasta te caía bien Tom Brady Te caía bien O sea Empezó a caer bien Hasta que llegó Sí ¿Tú cómo lo pondrías En la historia? El mejor El mejor estaba aquí Y también aquí Lo traigo grabado Joe Montana ¿Estaba aquí hace rato? Sí Aquí está Aquí lo traigo Aquí lo traigo Al buen Joe Montana No pues aquí no has visto Tú Aarón En estos 27 Super Bowls No hombre Y mira Aquí está el gran Joe Ah hoy en la mañana Aquí aquí No 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 hombre Hace ratito Hace una hora más Aquí andaba Joe Montana Para ti es el mejor Joe Montana Para mí es el mejor Y el mejor coach Aquí es Para ti ¿Cuál es el mejor coach de la historia? Pues Chocnol De 4-4 Chocnol De la NFL ¿Con qué jugada te quedaría? Fíjate que a mí me gustó mucho La recepción de Dwight Clark Que le hizo en la final De la conferencia A los vaqueros de Dallas Con Montana Con Montana Temporada del 81 Cuando agarra el pase La manera en la que se eleva Y después Unos años después Me toca ver a Dwight Clark De los primeros Super Bowls Y este cuate Fue un caballero Un cuate Ya falleció, ¿verdad? Sí, ya Pero serio O sea, un cuate que te decías Wow O sea, dime algo, ¿no? Sí, sí Maestro, agarraste Sí, sí No, así bien tranquilo Y gracias a mi equipo Y todo eso Entonces Pues yo Quizá con esa Porque también me tocó verla Y me impresionó Simplemente O sea, a mí Esa recepción me impresionó Oye, ¿y en los Super Bowls ¿Qué es lo que más te gusta? El partido en sí Cuando ibas al vestidor Ya nos decías De que desde que pasó Que se robaron el jersey, ¿no? Un colega mexicano Y desde entonces Ya no nos ha tocado A mí ya no me tocó la fortuna De ir a los vestidores De ir a los vestidores Cuando acabas el Super Bowl Y entrar al campo Ya no podemos estar al campo Ni a los vestidores ¿Qué es lo que más te gusta a ti? O bueno Para no ponerte la complicada De las tres Que enumerarías Las tres cuestiones Cosas que más te gustan De un Super Bowl Llegar Llegar a la fiesta de la semana El estar aquí Esta es una cosa Que a mí me gusta mucho Esto El estar aquí En el centro de medios Pero de este lado Ajá En el Sí, lo que te comentaba No, y es cosas que Que fascina, ¿no? Por estar aquí No te puedes perder de eso El atractivo visual El atractivo visual El ver a los jugadores Los jugadores El ambiente Y este Somos seres humanos Sí El ambiente No somos de peluche Este Entonces No soy de madera Ni de aluminio Pero esto es fantástico Yo insisto Estar aquí Es uno Esta experiencia La experiencia Llegar desde lunes Domingo antes Exacto Digo punto y aparte El sábado Es uno de los días Más relajados El único día relajado Entre comillas Pero también hay actividad Entonces el sábado Ya vas preparando Ya vas a empezar A cambiar el chip El domingo En la mañana Es como hacer meditación ¿No? Sí, sí, sí El sábado Como de prepararte Y aparte, ¿sabes qué? Ya estás cansado Honestamente Ya estás agotado De tanto caminar De toda la semana Editar video Escribir notas Exacto Estás metido Y voltear Y decir Mira, ahí está fulano Y corres y lo agarras Acá está El derroche De calor y de energías Sí Es eso El Te pondría El lunes Perdón El día Domingo El llegar temprano Al estadio El tratar de ir De subirte Al primer autobús De prensa Que te lleva Al estadio Y ser el primero En bajar Ya estar ahí Y empezar a dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Al estadio Con el espíritu De reportero Ajá Porque te encuentras También A mucha gente Conocida Personalidades Mexicanos Y siempre Y siempre Haces eso Oye Con cuantos Vienes No Somos Diez de familia Entonces imagínate En tu mente Multiplicas Diez Si el boleto Les costó Lo más barato 180 mil pesos Caray Pues ya Ya no Ya no hago sumas Ni cuentas Pero Empiezas a ver eso Y empiezas a ver también Que hay gente Que hace mucho sacrificio Digo Sacrificio entre comillas Porque sigue siendo caro Para estar aquí Claro Si es una Es una pasión Se van los días De volada Ahorita ya Ya estamos en jueves Estamos en jueves Jueves Y ya Lo que platicaba con Alejandro Que ya estamos en jueves Y se va Se va volando Algo más que quieras Agregar Que nos faltó No, no, no Agradecer Y obviamente El kick off Ya estás ahí En tu lugar Viendo el partido Claro Ya El estar aquí El tomar el autobús El domingo El ser el primero De llegar a ser el primero Son las tres cosas Que más disfrutas Y eso Si, si, si Pero disfrutas mucho El estar aquí Esta semana Y obviamente El compartir Porque compartes cosas Con los colegas Con todos contigo Este Y muchas veces Aquí es Donde te ves Únicamente Cada año Porque ves Colegas que dicen Por ejemplo De Tijuana ¿Qué óle? ¿Cómo estás? Y nada más le dices ¿Qué óle? ¿Cómo estás? En el Super Bowl En el Super Bowl Si no lo vuelves a ver Exacto Y a lo mejor Les hablas entre semana Pero no nos vuelves a ver Sí, por eso es importante Vivir el aquí Y el ahora Como ahorita Que nos A ver Aarón Regálame la entrevista Hombre, pues sí Un placer Porque yo te conocí En este Super Bowl Bueno, este es el día de ayer Que tuvimos la oportunidad De platicar Antes de antier Y bueno, agradecerte ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias Gracias a ti Y este Estamos vivos Estamos aquí Podemos platicarlo Si estamos vivos Con esta pandemia Ya es un lujo Sí, el Super Bowl anterior Fue tristísimo Pero hubo que estar ahí Para contar Lo que no hay O sea, esto era la gloria Estaban las mesas vacías Habían unas micas En cada mesa En todas las mesas Pero ¿sabes qué? Nadie estaba aquí Estaba vacío ¿Qué hacemos aquí? Todo el mundo en la calle Reporteando, haciendo Buscando cosas Porque no había jugadores No había invitados especiales Fue algo Ahora sí que fue Fue una cobertura muy difícil Porque había que inventar Otras cosas El atractivo turístico El año pasado Fue ir a la casa de Tom Brady O llegabas en lancha Te costaba 20 dólares el tour Ok O llegabas en Uber Y veías el frente de la casa La parte de atrás Donde se estacionaba el yate Y de este lado Donde veías toda la fachada Y ese era el atractivo Ese era el atractivo de Tampa El año pasado Que no había muchas cosas que hacer Entonces tu reporte Te lo hacías afuera de la casa De Tom Brady Claro Interesante Este Super Bowl de hecho Es como un renacer Porque si bien cambió la agenda Antes todo el tema empezaba El domingo anterior Que en el hangar del aeropuerto Y aterrizan los equipos Ahí empezaba todo el show Y el lunes con el opening night Ahora pues tampoco el opening night Inclusive Cincinnati lo hizo allá En Cincinnati En Ohio Y hoy En esta semana Solamente mañana viernes Que va a ser la única Interacción presencial Con los jugadores De ambos equipos Y también Se ha notado un poco frío En el media world room Tampoco hay mucha gente Pero Digamos Creo que se va a ir normalizando Los próximos años Ya con las vacunas Y todo este asunto No y además El año pasado Yo me quise vacunar Y me dijeron no Primero A los ciudadanos Estadounidenses Claro Y después al turismo Bueno Y ahora En el hotel Donde estamos hospedados Al lado Hay una farmacia Y te dicen Así que vacúnate Fui a preguntar Para ver como estaba la cosa Ya traigo mi Porque de hecho El esquema que te pedían aquí Era que tuvieras Tu esquema completo De vacunación Hasta el refuerzo Hasta el booster Que lo trajeras Entonces Fui a la farmacia Y Oye No puedo vacunar Cómo está la situación Ahora Nada más para investigar Y me dicen Si siéntese Que no sé qué Ahorita le ponemos No 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 Ya Ahora sí que ya vengo Ya vengo Eso me lo hubieran dicho El año pasado Claro Pero te digo Ya Las cosas cambian Y agradecemos De estar vivos Ya para finalizar La última ¿Quién va a ser el héroe El domingo? Ah ¿Quién va a ser el gallo? Aaron Donald El MVP Aaron Donald Aaron Donald Muy bien ¿Algo más? Agradecerte Agradecerte Agradecer a Radio 13 Que trabajaste para Radio 13 En los 90 Sí Estuve de 1995 A 97 Con don Carlos Quiñones Con don Carlos Quiñones Que paz descanse Este Ahí estuvimos Era un placer Es una casa Es una casa muy cálida Y en todo el sentido De la palabra Desde que llegas A las instalaciones Todo Muy padre Muy bien Pues gracias Aarón Gracias Gracias a ti Por el espacio Y aquí estamos Perfecto Desde Los Ángeles California Federico Olvera Para Dame Bola De Radio 13 Con Aarón Soriano De una vaca sagrada En la NFL En los medios de comunicación En México Gracias Gracias